Con el triunfo de hoy, nuestro director técnico, Ricardo El Tuca Ferretti, cumple 400 victorias en su carrera de casi 25 años como entrenador. Su trabajo de todos los días nos ha inspirado a luchar incansablemente hasta alcanzar las metas trazadas. Su presencia nos complementa como institución y nos ha impulsado por muchos años. Porque él vive cada partido y cada entrenamiento con intensidad, con garra, con entrega. Vive al filo de la cancha observando, gritando, emocionándose a cada jugada. Sí, regaña cuando es necesario, pero también festeja con todos, a su manera, cada triunfo. En 2010, cuando volvió al equipo, no solo permanecimos en la primera división, sino que un año después, alcanzamos, después de 29 años, nuestra tercera estrella. Con este logro, fue reconocido con el Balón de Oro en 2011 al mejor director técnico y el agradecimiento de la afición incomparable. Gracias, Tuca, por llevarnos varias veces a la Libertadores. Por hacer que de corazón en el 2015, todo México fuera tigre y nos apoyara en la final contra River Plate. Gracias por tu temperamento, por tu intensidad, por tu compromiso y por tu pasión. Gracias por ese 13 de diciembre donde todos pudimos gritar juntos, ¡Somos campeones otra vez! Gracias por los gritos, por los regaños, los festejos, torneos, campeonatos. ¡Felicidades por estas 400 victorias y por la oportunidad de compartirlas contigo! ¡Gracias, Tuca, por ser comparable!